¿Cuál es la importancia de este convenio que se firma hoy y quién firma este convenio? Bueno, la importancia va a salir de mis palabras siguientes en el sentido de que hoy día vamos a firmar un convenio sobre una constitución de mesa de salud bucal. En este convenio participa la Seremia, que es la que realmente lo comanda, el Servicio Salud y también las universidades. En este convenio nosotros tenemos la participación de Junji, de Junaev y de Integra. De tal manera que este va a ser un trabajo absolutamente integrado, intersectorial, para promocionar y prevenir las enfermedades bucales. Esto realmente tiene una gran trascendencia en nuestra región porque de acuerdo a los datos que tenemos, solamente un 22% de nuestros niños están libres de caria a la edad de los 6 años. Y por otra parte, cuando uno realiza trabajo en terreno, percibe la tremenda necesidad que expresa la población de poder contar con una atención bucal permanente a nivel tanto de atención primaria como a nivel de postas. De manera que siempre los trabajos en terreno, siempre los gobiernos en terreno, hemos estado presentes con clínicas dentales móviles, porque la población, en un 39%, reconoce que su salud bucal es fundamental para tener una buena calidad de vida. Mi nombre es José Rosales, jefe del Departamento de Salud Bucal de la Subsecretaría Pública del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cuál es la importancia que el Ministerio está atribuyendo en este minuto al tema de la salud bucal? Bueno, no es cierto, para nosotros, para el Ministerio, no es cierto, que encabeza nuestro ministro, es fundamental todo lo relacionado con el tema de salud bucal. Y de hecho, nuestra presencia acá, no es cierto, en la región de Los Ríos, donde hemos sido invitados a este importante evento, que es, no es cierto, la conformación de una mesa intersectorial, en donde, no es cierto, los distintos sectores de la región van, no es cierto, a hacerse cargo de los problemas de salud bucal que existen en la población. Y como bien lo decía Doctor Ríos, nuestro principal objetivo son nuestros niños, a quienes nosotros, no es cierto, como meta, no hemos propuesto, que ellos estén libres de caries, o sea, que tengamos más niños sanos, no es cierto, ya a la edad de 6 años, con diversas estrategias que estamos implementando desde el nivel, no es cierto, preescolar. Entonces, todas estas medidas que estamos haciendo, todas las tareas, el intenso trabajo que se va a desarrollar, está enfocado en beneficio de nuestros niños. ¿Este es un objetivo sanitario para la década, no es cierto? Constituye, claro, esta mesa, no es cierto, se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Salud y abarca los objetivos específicos del área de salud bucal. No solamente está relacionado con tener solamente niños sanos, sino que también incidir en que se disminuyan las inequidades en cuanto, no es cierto, a lo que son los problemas de salud bucal. Gracias por ver el video.